¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? La semana pasada hice un video de unas compras que hice en la tienda Nuestro Secreto en México. Me mandé a traer un montón de cosas de la tienda. Si quieren ver el video de ese haul, lo voy a poner abajito en la cajita de descripción. Y ahí se van a dar cuenta que compré una tonelada más o menos de productos de la marca Morphe. Y hoy día les voy a hablar de esta paleta de sombras que está súper, súper comentada. Me parece que en la página web directamente de Morphe está totalmente sold out, vendida, está agotada. Me imagino que van a ser más porque es una paleta que han vendido muchísimo. Y estoy hablando de la 35O. Esta paleta tiene 35 colores. Vean. Fíjense. Tiene colores mate, tiene colores metálicos, tiene colores satinados, tiene colores... La mayoría son colores neutrales, cálidos, fríos. Muy, muy linda. Ahora, esta paleta en la página web de Morphe cuesta me parece que 25 dólares. Yo no la compré ahí, la compré directamente, como les digo, en la tienda de Nuestro Secreto. Que voy a poner todos los datos de la tienda. Sobre todo para las chicas mexicanas que viven en el DF o en México en general. Porque hacen delivery por correo. La página web de Nuestro Secreto para que puedan ir directamente y comprarla ahí. Y como les digo, la combinación de colores de esta paleta es hermosa. Siento que tiene exactamente todos los colores que a mí personalmente me fascinan. Así que con esta sola paleta puedes hacer cientos de cientos de looks distintos. Pero lo que más me gusta de esta paleta es la pigmentación. Realmente, como les dije en ese haul que les hablé un poquito sobre estos productos Morphe. El empaque no es nada lujoso. Se siente un poquito, bueno, es plástico, es medio barato, ¿no? Pero es un producto barato. Pero no por eso es un producto de mala calidad. Muy, muy por el contrario. Es un producto increíble. La verdad que no entiendo cómo pueden vender tan barato. Con esta calidad de sombras es realmente impresionante. No voy a hacer swatches de los 35 colores porque me parece que es demasiado. Aquí se pueden ver bastante bien. Pero voy a hacer unos cuantos swatches por si quieren. Por ejemplo, de este color de acá que es uno de mis grandes favoritos. Este marrón rojizo, vean. Vean qué precioso. Y realmente tienen una pigmentación bella. Vean eso. Luego también otro de mis colores favoritos de esta paleta son estos de acá. Estos neutrales mate de por acá con este rojizo. Precioso, chicas. Y de los colores metálicos me encanta este. Vean. Este de acá. Vamos a hacer el swatch. Acá. Vean eso. Es un color cobre rojizo metálico. Realmente precioso. Y vean la pigmentación. Es de alta, alta calidad. Y como les digo, tienen dorados. Tienen champanes. Tienen rojos, digamos, marrones rojizos. Marrones fríos. Un poco por acá. Muy, muy linda esta paleta. Yo personalmente la súper recomiendo. No solamente por lo que es súper barata. Sino porque además estás pagando muy poco dinero por un producto de altísima, altísima calidad. Este tipo de productos me encantan, de verdad. Porque no se preocupan tanto en el empaque. Ni en que se vea de una forma muy lujosa. Pero a la hora que comienzas a probar estas sombras dices. Oh, por Dios. ¿Cómo puede ser que algo tan barato tenga tan buena calidad? No solamente pigmentan muy bien. Sino que además difuminan hermoso. Y todo este mes o estas dos semanas o tres semanas que he tenido la paleta. La he venido utilizando en todos mis trabajos. En verdad es una paleta que he venido utilizando muchísimo. Y estoy realmente fascinado. Ahora, Morphe tiene muchísimas otras paletas. No solamente esta. Tiene una con morado. Uf, olvídense. Van a entrar a la página web que la voy a poner en la cajita de descripción. Para que vean otras paletas. Porque realmente también son muy, muy lindas. Pero esta es una de las más pedidas. Y por eso justamente está sobrevendida. Y no la tienen en stock ahorita. Pero ya la van a reponer definitivamente. Pero como les digo, en la tienda Nuestro Secreto en México lo pueden conseguir. Ahora, para mis seguidores en Perú. Esta paleta la pueden pedir a través de Peruvian Beauty 83. Que es esta página en Facebook. Donde yo suelo pedir muchísimos productos. Y me llegan en aproximadamente dos semanas. No recargan mucho en lo que es precio. Así que realmente también sirve. Y en otros países, la verdad, no estoy muy al tanto donde las puedan conseguir. Pero Amazon siempre es una buena opción. Hace poco publiqué esta foto de por acá. Que me la hice justamente el primer día que me llevó la paleta. Y comencé a probar y ver los colores. Hice este look de acá. Y lo puse en mi Facebook. Y creo que en Instagram no la puse. Pero la puse en Facebook. Y se volvieron locas, chicas. Por favor, por favor. Haz un tutorial de ese maquillaje. Así que no lo voy a hacer en mi ojo. Pero lo voy a hacer con otra modelo. Así que estoy más o menos viendo los horarios. Y viendo con qué modelo lo puedo hacer. Para hacerles ese look justamente utilizando esta paletita. Listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado el review. No dejen de seguirme en todas mis redes sociales. Como Martín Catalogne. Las voy a poner abajito en la cajita de descripción. Y también no dejen de suscribirse a mi canal aquí mismo en YouTube. Les mando un beso, chicas. Las adoro. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.